Él ha sido uno de los protagonistas de esta jornada. El pasado 22 de mayo partió desde Gasteix para recorrer la península ibérica desde el Cantábico hasta la costa mediterránea. 6.000 kilómetros para reivindicar el uso de la bicicleta. Hemos dado la vuelta a la península llevando el mensaje con el objetivo de reivindicar el uso de la bici como un transporte sostenible. Han sido cuatro meses en los que hemos parado de distintas ciudades y los que la gente nos ha echado... Bueno, la gente ha sido impresionante porque nos han echado un cable siempre que han podido, se han volcado con el proyecto y bueno, aquí estamos ya después de cuatro meses. Ha compartido experiencias con otros amantes de la bici y ha conocido ciudades con mejor y también con peor movilidad sostenible. Yo creo que esta ciudad está apostando por ello, pero está claro, hay que decir a muchas otras ciudades que este es el camino a seguir. Vitoria, al igual que Sevilla, Barcelona y San Sebastián, están haciendo las cosas bien y lo que hace falta es que la gente se suba a la bici. Los datos están demostrando que todavía se sigue utilizando mucho el coche. Es curioso que en Vitoria, que tenemos todo para utilizar la bici, todavía mucha gente utilice el transporte, el vehículo a motor como un transporte habitual. En la calle Sancho el Sabio ha puesto fin a su periplo. Allí ha sido recibido por los concejales de Movilidad y Medio Ambiente, Joaquín Esteban y Alba Cañadas, respectivamente, quienes han recordado la apuesta de la ciudad por fomentar el transporte público y de otros modos en detrimento del vehículo privado. Estamos hablando del cuarenta y tantos por ciento de mayor uso del transporte público, creo que es algo que nos tiene que agradar. Sino también en la bicicleta, tenemos datos de aforo que nos dicen que hemos subido el 100% en algunos puntos de la ciudad. La movilidad peatonal también ha subido a casi un 30% por algunas de las sendas urbanas. Los casi 30 kilómetros de carril bici que hemos hecho en los últimos meses o a los 6.000 aparcamientos de bici que vamos a llegar este año, suponen dar seguridad a la ciudadanía para que sea capaz de dar ese salto. Pero la pérgola de Sancho el Sabio ha servido además de escenario a otras actividades. Se ha podido jugar, siempre sosteniblemente, los niños han participado en un circuito de educación vial o han pedaleado por su salud. Además, se ha trasladado hoy hasta allí el Bicitronic, el espacio dedicado al registro de bicicletas para evitar robos. Y también se han podido ver y probar diferentes modelos de bicicletas eléctricas. Irico, el proyecto industrial para el desarrollo del coche eléctrico, no ha faltado a este punto y se ha podido ver in situ el prototipo que se está diseñando en la planta de Miñano, así como un vídeo que explica el futuro de este coche eléctrico.